Hola, soy Vanjelie González, estudiante del programa de Desea e Introducción de Moda de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior Regional Magdalena, Santa Marta, integrante del semillero CREAD, liderado por la docente Alejandrina Rincón. El vestir es un hecho básico de la vida social. La moda se ha convertido en un círculo tan cerrado que no ha visualizado los cambios morfológicos que viene sufriendo la población. Este tipo de cambios también ha sido desconocido desde las instituciones que imparten este tipo de estudios, ya que trabajan sobre patrones estándar y han dejado a un lado las mujeres de tallas grandes o con endomorfas. En la ciudad de Santa Marta es muy difícil encontrar ropa para este tipo de mercados, más aún que sean glamurosos, que sean cómodos, que sean bonitos, que estén bien hechos, que sean bien presentables y que estén a la moda. No tanto la mujer endomorfa la tienen muy discriminada por su forma voluptuosa. La mujer endomorfa se ha convertido en mi inspiración para trabajar en este tipo de mercado prácticamente virgen en la ciudad de Santa Marta, donde pretendo hacer un estudio morfológico a este tipo de mujeres para lograr hacer un cuadro de tallas y trabajar con ellas. Tanto ha sido el crecimiento de esta población que el gobierno nacional el 14 de octubre del 2009 implementó la ley 1355. Como referencia bibliográfica tengo un cuadro de tallas para mujeres endomorfas en la ciudad de Bucaramanga. Es una tesis hecha por unas estudiantes de la Fundación Universitaria Andina. También tengo como referencia el estudio antropométrico de la población femenina española.